Esta mañana se llevó a cabo en el Centro Cívico Municipal una nueva reunión de gabinete. En la oportunidad, el Intendente Miguel Angeliza se reunió con intendentes del área metropolitana a fin de trabajar sobre temas vinculados a turismo, medio ambiente y transporte. El Intendente Migueliza ha convocado a sus pares, a sus colegas de los municipios del área metropolitana a compartir una reunión de trabajo con el gabinete del municipio capitalino a fin de poder avanzar sobre temas que son de interés común, sobre problemáticas comunes, intentando también poner sobre la mesa un intercambio de buenas prácticas y experiencias, transferir aquellas experiencias positivas que se han dado en la capital y del mismo modo recoger y compartir entre todos los problemas y por supuesto también los aciertos que se han tenido desde la gestión pública. ¿Qué temas? Los temas son residuos urbanos, digamos. Como ustedes bien saben, 8 municipios son los que depositan en el relleno sanitario San Javier sus residuos con esta planta de captura y quema de biogás que es tan importante que es un modelo a nivel país también. El tema del tránsito, el tema del transporte, el programa turista por un día donde van a rubricar un convenio y los niños y los jóvenes de los municipios del área metropolitana podrán disfrutar de las bellezas de la ciudad invitados por el municipio capitalino. También, por supuesto, el tema de la oficina de empleo, la escuela de artes y oficios, los programas de responsabilidad social que lleva adelante también el municipio capital y que pueden ser transferidos a estos municipios. ¿Cuándo van a comenzar a trabajar? Ya estamos trabajando. Como lo decía recién el intendente de Cerrillos, las experiencias que estamos compartiendo desde hace algunos años han dado muy buenos resultados como el tema de los residuos y por supuesto hay que profundizar, hay que ir más allá de lo que se ha soñado hasta ahora porque están dadas las condiciones. Todos los intendentes tienen la mejor de las vocaciones para trabajar de manera mancomunada para que cada una de sus localidades pueda salir adelante brindando mayores oportunidades a sus habitantes. ¿Este trabajo se van a seguir sumando más intendentes? En principio es una mesa del área metropolitana, hasta 10 municipios aproximadamente la integran, algunos ya forman parte del programa DAMI, Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, que es un programa financiado por el BID, y otros se incorporan para programas puntuales. ¡Gracias! ¡Gracias!